Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Zen. Si tienes una piel muy seca, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer unas mascarillas 100% naturales y aparte muy económicas y recomendadas por dermatólogos para que termines con una piel muy suave y tersa. Vamos a verlo. Tu piel arroja entre 30.000 y 40.000 células muertas por minuto, pero a veces el cuerpo no logra eliminarlas por completo. Esto hace que la dermis se vea opaca y áspera y provoca la formación de barros, espinillas, puntos negros y pelos enterrados. Por eso la exfoliación es muy importante para limpiar y permitir el desarrollo de nuevas células que harán que tu piel tenga una apariencia suave y renovada. Te recomiendo aplicarte una de las siguientes mascarillas exfoliantes sobre tu cara y cuerpo, máximo de una a dos veces por semana después de bañarte para aprovechar que los poros están abiertos. Hazlo siempre en círculos suaves, deja reposar la mezcla por 15 minutos y luego remueve con abundante agua tibia. Termina aplicando una crema humectante. Para esta mascarilla mezcla un cuarto de taza de aceite de oliva, media taza de azúcar y el jugo de un limón. El aceite de oliva es un suavizante y humectante natural. El azúcar resulta un excelente exfoliante especialmente para las pieles secas. Y el limón en pequeñas cantidades es un astringente natural que ayuda a recobrar el brillo y suavidad de la piel. Esta mascarilla consiste en mezclar un pedazo de papaya sin semillas y una cucharada de aceite de oliva. La papaya es un gran exfoliante porque contiene una enzima llamada papaina que ayuda a remover las células muertas y revitalizar la piel. Para esta mascarilla necesitas un cuarto de aceite de almendras o de coco, media taza de azúcar y dos cucharadas de café de grano molido. Puedes reciclar el que quedó asentado en tu cafetera. El aceite humecta la piel mientras el azúcar y el café remueven las células muertas. Además, el café es una de las principales fuentes de antioxidantes, lo que la hace ideal para rejuvenecer la piel. Esta mascarilla es perfecta para pies, codos y rodillas. Mezcla media taza de avena, un cuarto de taza de leche entera o yogurt natural y dos cucharadas de miel. La grasa de la leche del yogurt humecta y suaviza la piel. La avena tiene propiedades antiinflamatorias y durante siglos ha sido usada para eliminar las células muertas de una manera más delicada. Por último, la miel natural regenera la piel y la protege de infecciones. Entre los múltiples beneficios del bicarbonato de sodio es limpiar y exfoliar la piel de manera natural y cero abrasiva. Simplemente mezcla una cucharadita de este ingrediente con agua y enjuaga tu cara con la solución. Este exfoliante lo puedes aplicar una vez al día. Espero que les hayan gustado estos exfoliantes naturales. Pónganlos en práctica y díganme qué les pareció. Y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Videacen. Para ver más videos como este, visita 1tvbytes.com y síguenos en Facebook y Twitter.